Un señor, ya ha entrado también en la cuarta edad, fue al médico y le dijo, señor, doctor, dice, me voy a casar con una muchacha de 35 años, ya no es una muchacha, es una mujer, pero yo tengo mucho más de 80. Quiero ver si usted me encuentra sano como para poder casarme, asumir un compromiso de esta naturaleza. El doctor lo revisó, lo examinó bien, le dijo, mire, no tiene ningún problema con su salud, usted está a 10 puntos. Pero le voy a dar un consejo, si usted piensa casarse para formar una familia, si usted quiere tener hijos, el consejo es que una vez que se case, tenga en su casa a un huésped. Eso es una cosa que le digo de amigo. Bueno, se fue el señor, pasaron unos cuantos meses y el doctor se encontró con este señor por la calle caminando un día. Y dijo, hola, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias, dijo el señor. El doctor le preguntó, ¿cómo va su matrimonio? Perfecto, mi señora está embarazada. Veo que siguió mis consejos, tiene un huésped en su casa. Le dijo el señor, sí, ella también está embarazada. Bueno, y ahora otro más también de la tercera edad, ya que estamos en la tercera edad, sigamos con la tercera edad. Él 80 años, ella 78. Un día se levantó el señor y dijo, mirá querida, me enamoré de una muchacha de 20, así que me voy a divorciar y me voy a casar con ella. Así que espero que me des el divorcio. Muy bien, dijo la señora. Te felicito. Pero te advierto una cosa, que cuando yo tenga 80 también me voy a casar con un muchacho de 20. Y por una cuestión matemática, a mí me van a ir las cosas mejor que a vos. El señor dijo, ¿qué tiene que ver la matemática con todo esto? Tiene que ver, dijo la señora. Porque 20 entra más veces en 80 que 80 en 20. Y ya para terminar con esta cuestión de la edad, entremos al cuento de una muchacha que va viajando de Buenos Aires rumbo a Mendoza. Ella solita manejando su auto. A las 5 horas de viajar, en la mitad del camino, se siente vencida por el sueño. Quiere miedo de dormirse en el volante y de estrellarse contra un árbol. Ve un pequeño hotel que está cerca de la ruta, se acerca con el auto, baja, llama a la puerta, sale una pareja de viejitos. La muchacha le dice, señores, buenas noches, perdón. Ustedes no me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes. Voy camino a Mendoza, me estoy durmiendo en el volante, voy a tener un accidente. Por favor, denme una habitación para pasar la noche. El viejito le dijo, lamento mucho, señorita, no hay ninguna habitación disponible. Tenemos un catre, pero está en la habitación de un señor a quien no conocemos. La hijita dijo, ¿me permite que yo hable con el señor? Es porque no, no hay ningún problema, dijo el señor. Pasaron, fueron a la habitación del señor, llamaron a la puerta, salió un señor medio dormido, todo despeinado en pijama. La hijita dijo, señor, buenas noches, perdón. Usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted. Ellos no nos conocen a nosotros, nosotros no nos conocemos a ellos. Voy camino a Mendoza, me estoy durmiendo en el volante, voy a tener un accidente. Sé que tiene un catre en su habitación. ¿Me permite pasar la noche en el catre? El señor dijo, sí, cómo no, no tengo ningún problema, pase usted. Pasó la señorita, se fueron los dueños, se acostó la señorita en el catre, el señor se acostó en su cama. A los cinco minutos había dormido el señor. La hijita lo despierta, le dice, señor, señor, señor. Sí, ¿qué pasa? Mire, usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted, ellos no nos conocen a nosotros, nosotros conocemos a ellos. Yo aquí en el catre no puedo dormir, está muy duro sin colchón. ¿Me permite que me pase a su cama? Porque ahí hay el colchón, puedo descansar, mañana sigo viaje. El señor dijo, sí, no tengo ningún problema, pase usted a la cama. Se pasó la señorita a la cama del señor. A los cinco minutos había dormido el señor otra vez. Así se lo despierta, dice, señor. Señor, señor, ¿sí, qué pasa? Mire, usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted, ellos no nos conocen a nosotros, nosotros no nos conocemos a ellos. Ya que estamos, ¿por qué no hacemos una fiestita? El señor dijo, mire, señorita, usted no me conoce a mí, yo no la conozco a usted, ellos no nos conocen a nosotros, nosotros no nos conocemos a ellos. ¿A quién vamos a invitar a la fiesta? Eso es todo, muchas gracias por la atención. Muy buenas noches.